Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. El ex jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, estará presente en el juicio de Hub, el cual según se declara inocente de los cargos que se le imputan. A su vez, esta situación que se le ha hecho al Chapo Guzmán tendrá controversia al brindar su testimonio y dar a conocer cuáles fueron los vínculos y a quienes se le otorgaron millones de dólares provenientes de las ventas de drogas de los carteles criminales. Esto quiere decir que este juicio no estará nada fácil para Juan Orlando Hernández. En una de las visitas del Chapo Guzmán a Honduras, le dio un millón de dólares para financiar la campaña de su hermano Juan Orlando a la presidencia de ese país. El Chapo Guzmán tenía abierta, por lo que miramos, tenía abiertas las puertas en Honduras a la hora que él quisiera llegar. Lo que había exportado 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos y que también ayudó a Hernández a enviar otras 40 toneladas en paquetes que tenían sus iniciales. En la corte se mostraron armas de las que Hernández supuestamente presumía, colaborado con dinero del narcotráfico en beneficio del Partido Nacional, sobre todo para apoyar al expresidente Porfirio Lobo. Si haya recibido o aceptado recibir dinero del Chapo, o puso alguien para recibir dinero de él, eso es 100% falso. La corte de Nueva York en Estados Unidos arderá en llamas, y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a jocios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en un escenario muy comprometedor en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico. El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Cártel, que dirime la causa por acusaciones de narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha reprogramado las fechas previstas para el proceso. La Fiscalía y la Defensa habían solicitado una moción para reprogramar la audiencia de presentación de pruebas ante el juez prevista para el 28 de septiembre. Se ha previsto que las partes vuelvan al recinto judicial en Manhattan el próximo 27 de octubre. Las justificaciones mencionadas dejan ver que la prórroga sería para brindar tiempo adicional para que la defensa revise los materiales presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como pruebas para la acusación. Son tres acusados, cargos similares, todos relacionados con el tráfico de drogas. Pues bien, este documento, como les manifestaba de más o menos unas 30 páginas, es un memorándum de ley que ha enviado en contra de los acusados Juan Orlando Hernández y Juan Carlos Bonilla, específicamente en contra de la moción para separarlo, solicitando que esta no sea aceptada y que además, aparte de no ser aceptada, y fundamentan aquí casi 30 hojas de antecedentes, que ni siquiera se lleve a cabo una audiencia. Fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Juan Orlando usó su poder político, incluso como presidente del Congreso Nacional de Honduras y de presidente de Honduras, para canalizar a las fuerzas del orden público, militares y recursos financieros para apoyar a los narcotraficantes. Juan Orlando y Bonilla Valladares instan a la corte que sería impropio unirlos en un juicio o con su tercer co-conspirador, co-acusado, Mauricio Hernández Pineda. Las mociones carecen de mérito con base en la ley y la evidencia, y la corte debe denegar sus solicitudes de separación. Juan Orlando, Bonilla Valladares y Hernández Pineda, o sea, los acusados, fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Bonilla Valladares deben ser denegadas en su totalidad y sin necesidad de audiencia. El gobierno prevé citar al menos a cuatro de los mismos testigos colaboradores para que testifiquen contra los acusados, y espera que su testimonio demuestre que los acusados trabajaron juntos con objetivos comunes, compartieron métodos y cometieron los presuntos delitos con cómplices mutuos, incluido el testigo colaborador. En dicho juicio, tomarán las declaraciones de otros capos hondureños, que también participaron en toda esta mafia criminal del narcotráfico, en donde brindarán todo lo que saben en favor de reducir sus condenas y hundir al pez gordo, aún teniendo nexos en el envío de toneladas de droga a varios países, especialmente a los Estados Unidos, apoyados por el patrón Juan Orlando Hernández. La marca que ellos estaban moviendo siempre, trabajar para Juan Orlando Hernández y tener al tigre Bonilla del lado de ellos, pero aparte de eso, nunca realmente ninguna de estas personas formó parte de ninguna de estas operaciones. El cachiro, que está también nombrado como un posible testigo dentro de este caso, El caso de Billionel Rivera, cuando él en su testimonio afirma que él tenía miedo de la reacción que iba a tener Juan Orlando Hernández cuando empezó a circular la información de que los cachiros lo querían matar. Y él se encargó de pedir una reunión con Juan Orlando Hernández, y esa reunión ocurrió por teléfono con alguien que fue diputado del Partido Nacional, según afirma el cachiro. El vínculo de Juan Orlando Hernández con su predecesor, Porfirio Lobo Sosa, el cual promovió a Juan Orlando, ungido por su partido nacional. La relación entre ambos era dulce, antes de que pasara a convertirse en una de las contiendas personales más arraigadas en el seno político nacional, lo cual su representación en su partido gobernaría por 8 años hasta llegar a 12. Ahora, trascendan diferencias entre ambos, especialmente por Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, el cual se encuentra recluido en una cárcel neoyorquina, acusado por una serie de delitos, principalmente el narcotráfico. Mientras que Lobo, señalado en la lista Angel de Estados Unidos, y enlutado por la tragedia del asesinato de uno de sus hijos. Además, continúa exigiendo la liberación de su esposa Rosa Bonilla, condenada por actos de corrupción. Porfirio Lobo aún exclama que su único enemigo es Juan Orlando Hernández. Es el presidente más corrupto de la historia, Porfirio Lobo Sosa señala. A continuación, las declaraciones exclusivas del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que es contundente y reafirma, y lo señala. Juan Orlando Hernández es el presidente más corrupto de toda la historia de Honduras. Yo tengo aquí lo que yo dije hace más de dos años, cuando en el caso de mi hijo, que yo era el actor principal. Esto no significa que ellos están diciendo que él es culpable, o que el pueblo es cómplice, o que el presidente es el laico, nuestros últimos presidentes han recibido sobornos. Lástima. Porque mira, tengo por qué razón. Los enemigos tuyos, que son bastantes, los que tienen, aún dentro del partido, esos no van a ser amigos porque tú persigues a tus amigos, porque traicionas a tus amigos. No, esos no van a ser amigos tuyos. Entonces vas a tener los enemigos que ahí van a estar siempre, y los amigos los estás perdiendo. Entonces, ¿cuál es tu futuro? Bajo este nuevo calendario, el juez ha reprogramado la fecha del juicio contra Hernández, de la fecha inicial del 17 de enero de 2023, al 24 de abril del próximo año. La esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García Hernández, ha reaccionado al hacerse pública la notificación, y ha dicho que el cambio de la fecha los beneficia, para demostrar que su esposo es inocente. La ex primera dama comentó en redes sociales que los cambios van en consonancia con los intereses de la defensa, porque el gobierno estadounidense no ha entregado y aportado todas las pruebas, incluyendo material clasificado. Escuché de él que está bien, fuerte, aquí tenemos un refrán en nuestro país que dice que nada debe, nada teme, y mi esposo es inocente, eso es algo que yo siempre lo he dicho, y que nosotros estamos siendo víctimas de una conspiración, del crimen organizado. Mauricio Hernández Pineda, el más allegado al cartel de Hobbes, además de ser familiar del expresidente, estuvo encargado de ser el gerente en toda esta asociación criminal, en donde se llevó a cabo muchos delitos vinculados con muertes, lavado de dinero y traslado de drogas, a varios países, principalmente a los Estados Unidos. Estos testigos claves que se suman, brindarán declaraciones las cuales le darán un beneficio en su condena, la cual se tornará en base a su testimonio para así llegar a la verdad sobre todos estos vínculos criminales y nefastos del narcotráfico. Estos cuatro delincuentes narcotraficantes declararán los vínculos con el expresidente y los nexos entre los carteles de la droga. Tango en la Policía Nacional en apoyo a la conspiración, entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada a grandes cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras, pertenecientes a traficantes alineados con Juan Orlando y Tony Hernández y sobornaron a otros oficiales para que no registraran, no hicieran los registros de seguridad a los vehículos cargados de cocaína de sus cómplices en los puntos de control. Hernández Pineda con Tony Hernández, con Juan Orlando y pues por supuesto con Juan Carlos Bonilla, a quien ellos aquí mencionan que lo tuvieron en la Policía Nacional ascendiendolo mientras él les ayudaba protegiendo cargamentos de cocaína para narcotraficantes que Juan Orlando, leo textualmente, prometió proteger, proporcionando información sobre las operaciones de aplicación de la ley a esos narcotraficantes para asegurarse que pudieran evadir la detección y el arresto y cometió actos de violencia, incluido el asesinato contra narcotraficantes rivales que amenazaban los intereses de Juan Orlando y Tony Hernández. En una de las informaciones de cómo se manejaba los vínculos criminales donde existieron audios donde se escucha toda la evidencia de la corrupción y cómo se manejaban dichas operaciones de narcotráfico en Honduras, donde aún hay personas que gozan de plena libertad y siguen en esta criminalidad a diestra y siniestra. En uno de esos operativos se encontraba uno de los capos hondureños, Julián H. Gacarias, que bien fue buscado por narcotráfico, crimen organizado y delitos con armas, supuestamente encargado de la MS-13 que opera en Estados Unidos. Este sujeto ya fue capturado, lo cual ofrecían 5 millones por su captura, vinculado con el coronel Elías Melgar Udín. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.